La reina de fuego es una película que fue presentada en la competencia oficial del Festival de Cine de Cannes en el 2023, dirigida por el cineasta brasileño Karim Ainous y con un guión de las hermanas Jessica y Henrietta Ashworth, basada en la novela Queens Gambit de Elizabeth Fremantle. La reina de fuego nos muestra un retrato de Catalina Parr, la sexta y última esposa del rey Enrique VIII, quien es nombrada regente mientras el rey lucha en el extranjero y aprovecha esto para tener cierta libertad política y religiosa. Pero cuando el rey vuelve se le ve cada vez más enfermo y paranoico, por lo que Catalina Parr se encuentra luchando por su propia supervivencia, dado el historial de su esposo con sus pasadas parejas decapitadas por traición y debe permanecer sigilosa en su búsqueda, ya que vive bajo la vigilancia constante de la corte y sus espías que están por todas partes. Debemos decir que la película protagonizada por Alicia Vikander, quien interpreta a Catalina, se la lleva Jude Law dando vida a un poderoso, petulante y vengativo Enrique VIII, que lleva cuestas una herida putrida en la pierna y mantiene a todos a su alrededor en vilo con sus caprichos y tiranías. Y aunque Vikander hace una magnética Catalina Parr, el guión y la dirección la llevan a representar a una mujer fuerte que no corresponde a su tiempo, como si viviera en pleno siglo XXI, lo que la vuelve poco creíble y no apegada a la historia, en su afán de reivindicar el rol de Parr en la historia de Inglaterra como opositora de un tirano. La Reina de Fuego tiene clasificación B15 para adolescentes y adultos. Enseñamos la atención sobre el que el ha convertidoんです el. ¿Guerda? Eris que usted debería traerlo? ¿Carga yo? ¿Eren caldó? ¿Eren caldó? Esa más víciosa a todos los demás? Juntos aquí antes, pero... y hemos todas�adas... ¡Juntos aquí antes! 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 ¿Te acuerdas en el verano? Creo que ambos somos allenados por nosotros. I'm ready, are you?